Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central Empezamos, la Cancillería eliminó la exigencia de pasaporte para el ingreso al país de menores de edad venezolanos. La disposición se la conoció 24 horas después de que entre en vigencia la decisión del Gobierno Nacional de exigir pasaporte a los ciudadanos migrantes de Venezuela. No será exigible el requisito previo de la presentación de un pasaporte válido en el ingreso al territorio ecuatoriano para los niños, niñas y adolescentes originarios de la República Bolivariana de Venezuela, en calidad de turistas, transeúntes o con ánimo de erradicarse en Ecuador. El documento se conoció 24 horas después de que entrara en vigencia la disposición del Gobierno Nacional de exigir el pasaporte a los migrantes venezolanos que busquen ingresar al Ecuador. Por su parte, el artículo 84 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, en vigencia desde febrero del 2017, señala que Los ciudadanos suramericanos pueden ingresar, circular y salir del territorio ecuatoriano presentando solamente su documento de identificación nacional por puntos de control migratorio oficiales. Los documentos de identificación emitidos por sus respectivos países constituyen documentos de viaje. El abogado Carlos Alomoto sostiene que la disposición del Gobierno contraviene con la normativa vigente. Que para todos los ciudadanos de Sudamérica, de cualquier país de Sudamérica, podrán ingresar al territorio ecuatoriano únicamente presentando su cédula de ciudadanía o documento nacional de identificación, como se conoce en otros países de la región. El último fin de semana, durante una entrevista con un medio de comunicación nacional impreso, el ministro del Interior, Mauro Toscanini, indicó que la medida del Gobierno es legal y que Ecuador tiene derecho a poner ciertas condiciones en cuanto a migración. Alomoto discrepa. El exigirles del requisito, lo que sí va a generar, probablemente, muy seguramente, es que los ciudadanos venezolanos traten de ingresar al Ecuador por pasos no autorizados. Y ahí sí se va a presentar el problema de trato y tráfico de personas, porque el no estar presente el Estado ecuatoriano en esa zona es un lugar vulnerable. Según cifras del Gobierno Nacional, hasta el momento por lo menos 250 mil personas venezolanas han ingresado al país por las vías regulares. Desde este 18 de agosto, rige la disposición para que todo venezolano presente su pasaporte previo al ingreso al Ecuador. Ricardo Bravo, TVL Noticias. A través de un comunicado, el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad de la Asamblea Nacional se pronunció respecto de la decisión del Gobierno para que todo migrante venezolano presente su pasaporte previo al Ecuador. Los legisladores expresaron su preocupación por la implementación de estas medidas. El Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana, ante el anuncio del ministro del Interior, Mauro Toscanini, quien informó que desde el día sábado 18 de agosto, los ciudadanos de Venezuela que quieran ingresar al Ecuador deben presentar obligatoriamente su pasaporte, manifiesta a la opinión pública. Su solidaridad con el hermano pueblo venezolano por la difícil situación que atraviesa y que lo ha obligado a migrar de forma masiva, generándose una crisis humanitaria en los corredores de desplazamiento de los que forma parte la República del Ecuador, comprende la necesidad de garantizar la paz, seguridad y el orden en el territorio ecuatoriano para evitar que esta ola migratoria fruto de problemas internos de Venezuela altere la convivencia ciudadana en las distintas provincias del país. Comparte la inquietud del Ministerio del Interior por evitar que esta crisis humanitaria sea aprovechada por redes de tráfico y trata de personas. No obstante, manifiesta su preocupación por la implementación de medidas que limitan la libre movilidad y que más bien podrían generar incentivos que agudicen el cometimiento de actos ilícitos como la falsificación de documentos, el tráfico ilícito de personas y la situación de seguridad fronteriza. Reconoce los esfuerzos que el Gobierno Nacional, junto con los organismos internacionales, la sociedad civil y las comunidades de acogida están realizando para atender esta crisis humanitaria y considera que la misma requiere un abordaje integral y regional, por lo que hace un llamado a los parlamentos y gobiernos de la región a definir, de manera urgente, acciones conjuntas que permitan afrontar esta situación con enfoque de derechos. Recuerda que los instrumentos internacionales de derechos humanos, la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Movilidad Humana garantizan la no criminalización de la migración y la libre movilidad humana, por lo que llama la atención sobre la necesidad de definir políticas públicas para precautelar la integridad, movilidad y la vida, en especial de las personas pertenecientes a todos los grupos de atención prioritaria y solicitantes de protección internacional. Convoca los esfuerzos de la sociedad civil, los gobiernos locales, la comunidad venezolana en el Ecuador y de la ciudadanía ecuatoriana hacia actuar con solidaridad y corresponsabilidad, emprendiendo medidas tendientes a disuadir posibles brotes de xenofobia y a garantizar la paz social. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Momento de una pausa promocional, enseguida continuamos con la información. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Gracias por su sintonía, seguimos con más información. El Servicio de Rentas Internas espera recaudar 774 millones de dólares por la remisión de intereses, multas y recargos hasta el 2020, tras la aprobación de la Ley de Fomento Productivo por la Asamblea Nacional. Los ciudadanos podrán cancelar sus haberes pendientes a través de la página web del SRI y podrán utilizar las distintas modalidades de pago como la tarjeta de crédito. La vigencia de la Ley de Fomento Productivo entraría a partir del 20 de agosto de acuerdo al Servicio de Rentas Internas. Sin embargo, esta entidad estima que la recaudación mínima por concepto de remisión de intereses es de 774 millones de dólares hasta el 2020. En lo que resta del 2018 se recuperarían 602 millones, en el 2019 115 millones y en el 2020 57 millones de dólares. El tema de remisión también está enfocado a un segmento de la población que lo requiere, que son deudores del Banco Ecuador, de la Corporación Financiera Nacional. De acuerdo al Departamento de Recaudación y Asistencia al Ciudadano del Servicio de Rentas Internas, a los beneficios accederán los contribuyentes con declaraciones de impuestos atrasados o vencidos hasta el 2 de abril de este año. Pagos pendientes por matriculación vehicular también son parte de la remisión, más no pueden acceder a facilidades de pago. Con la presentación de la matrícula del vehículo, se podrán cancelar la deuda en toda la red de instituciones financieras del país. El SRI habilitará un sistema de pagos en línea que aceptará todas las tarjetas de crédito y débito. La solicitud para acceder al plan de pagos también se podrá gestionar de manera virtual. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La presidenta de la Asamblea Nacional efectuó un conversatorio con medios radiales de la península de Santa Elena, con quienes dialogó sobre temas relacionados al turismo, pesca y del contenido del proyecto de ley de recuperación de capitales. Elizabeth Cabezas además aprovechó para reunirse con sectores sociales de la provincia. Durante su visita a la península de Santa Elena, la presidenta de la Asamblea Nacional efectuó un conversatorio sobre diversos temas legislativos con varios periodistas. Santa Elena es uno de los destinos turísticos del país. Una de las inquietudes fue sobre el trabajo en la Asamblea para activar esta actividad en la zona. Allí la titular del legislativo adelantó que está próximo en llegar a una propuesta del Ejecutivo. Yo he tenido varias reuniones con el ministro de Turismo sobre este tema. Él, siendo una persona que viene desde el sector empresarial, turístico, conoce perfectamente cuáles son los requerimientos y necesidades y ha quedado en plantear varios temas relevantes en cuanto a la ley. Sin embargo, recordó los beneficios que contiene la Ley de Fomento Productivo para la zona, por ejemplo, en los sectores turísticos y pesqueros. Realmente contempla una exoneración para el pago del impuesto a la renta de hasta 20 años en proyectos de turismo importantes a nivel de todo el país, obviamente. Sobre los cinco casos de abuso sexual en contra de niños, niñas y adolescentes en instituciones educativas, la presidenta de la Asamblea se refirió al trabajo que realiza la Comisión Ocasional Ampetra. Los resultados dijo que a su juicio dejan una lección al país. Un gran porcentaje, más allá del 60% de las violaciones a niñas se dan en el círculo de su familia. Y ese no es un tema que pasa por el sistema educativo, sino es un tema ya de comportamiento, de la relación entre familia, del respeto que tiene que existir. Además aprovechó la oportunidad para exponer el contenido de su proyecto de ley de recuperación de capitales, que busca dar con el destino de los dineros obtenidos de forma ilícita y producto de la corrupción. Es un marco normativo innovador, diferente, pasa por un tema de creación y de conformación de grupos y de equipos especializados y técnicos para la ubicación de los capitales y de ello de venir al tema de la ubicación de las personas. Durante su visita a Santa Elena, la presidenta de la legislatura también se reunió con sectores sociales de la provincia. En una de sus reuniones recibió una propuesta de iniciativa popular, además del respaldo a su gestión. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Este fin de semana se conmemoraron 491 años del descubrimiento de la península de Santa Elena. En homenaje a la fecha, también se inauguró el nuevo malecón de Vallenita. En ambos eventos estuvo presente la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. La presidenta de la Asamblea Nacional fue una de las invitadas especiales al desfile cívico-militar en conmemoración de los 491 años del descubrimiento de la península de Santa Elena, que se celebró el pasado 18 de agosto. Servidores públicos, municipales, estudiantes de colegios, colectivos sociales y danzantes de la provincia desfilaron por las calles principales de Santa Elena, exaltando la calidad de su gente, el desarrollo, el turismo, la gastronomía y otras bondades que caracterizan al lugar. En la noche, la titular de la legislatura participó también de la sesión solemne de conmemoración del descubrimiento y además de la entrega e inauguración del nuevo malecón de Vallenita. Por ello hizo la entrega de un reconocimiento al esfuerzo de sus habitantes por preservar su patrimonio cultural. Reconoció que Santa Elena se la conoce como el emblema del sector turístico del país y que aún queda mucho por trabajar. Un sector extremadamente generoso, que genera fuentes de empleo, que genera riqueza, que genera dinámica en la economía, que son las bases fundamentales en este momento de lo que se requiere justamente para impulsar procesos de desarrollo en nuestro país. Mencionó el trabajo que se está realizando en la Asamblea Nacional en sus 150 días de gestión en el mando del Parlamento. Aseguró que el reto es la atracción de inversión extranjera y capital para generar desarrollo en el país. Aprobó la ley de fomento productivo, ley que entre una de sus virtudes es justamente incentivar todos los temas de inversión extranjera y atracción de capitales para el país. Y uno de los temas fundamentales es justamente las motivaciones que se dan para que el sector turístico incentive en zonas y en provincias como esta. Y destacó también el trabajo de las leyes publicadas y también destinadas a combatir la corrupción. En esa línea se refirió a su proyecto de ley de recuperación de capitales. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El presidente mundial del Club de Leones se encuentra en nuestro país. Durante una visita protocolaria, la presidenta de la Asamblea Nacional recibió un reconocimiento por el trabajo efectuado en Ecuador en favor de la salud de los habitantes. El club inaugurará una nueva clínica gratuita en Quevedo. Návez Aguarga, el presidente mundial de la Fundación Internacional del Club de Leones, realizó una visita protocolar a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. El objetivo, fortalecer relaciones para el bienestar de los ecuatorianos. Varias en las que nosotros trabajamos dentro del leonismo es la diabetes, el cáncer de niños, el medio ambiente, cáncer infantil, vista y el hambre mundial. En la cita, la presidenta del Legislativo reconoció el trabajo del Club de Leones en favor de los más necesitados. Agarwal señaló que son varias las especialidades en las que prestan sus servicios. Expresar la admiración que la Asamblea tiene, primero para la organización Leones, que a nivel mundial tiene una altísima acción, no solamente en los ámbitos sociales, sino también en ámbitos de otras actividades, distintas actividades humanitarias y varias que ustedes realizan, sino también hacerle un homenaje a usted como presidente. Nicolás Jala, representante internacional del Club, destaca que gracias a su labor han logrado erradicar enfermedades como la ceguera del río. Teníamos un problema grave en la zona norte de Esmeraldas, en los ríos, la llamada ceguera del río. Son unos mosquitos que les picaban a las personas que vivían en esos ríos, introducían una larva en la sangre y esa larva iba al ojo y le dejaba ciego a las personas. Teníamos una incidencia muy alta de personas ciegas en esa área. Bolivio Córdoba, presidente del Club en Ecuador, apunta a la atención de desplazados en diferentes puntos del país. Nosotros no vemos la nacionalidad para poder ayudar. Si encontramos en la calle una persona que no tiene alimentos, que no tiene amparo, no le preguntamos de dónde es, sino simplemente le damos la protección. Club de Leones en Ecuador cumplió 101 años de servicio. Cleber Aranda, TVL Noticias. Momento de una nueva pausa, al volver más información. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Gracias por continuar con nosotros y ahora les contamos que por unanimidad el Pleno del Consejo Nacional Electoral encargado aprobó el pasado viernes el instructivo para el proceso de postulaciones y verificación de requisitos para las candidatas y candidatos a consejeras y consejeros que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Uno de los cambios en la norma que derogó el instructivo aprobado por el CNE cesado es que la probidad notoria a lo largo de la vida del candidato se verificará con un certificado de la Contraloría que determine que no ha incurrido en irresponsabilidad civil, administrativa o penal, otro de la UAFE y otro del Ministerio del Trabajo que diga que no está inhabilitado para ocupar un cargo en el servicio público. De otro lado, el requisito de tener título de tercer nivel se mantiene, puesto que consta en la Ley Reformatoria del Consejo de Participación vigente. El Frente Unitario de Trabajadores celebró este fin de semana su décima Convención Nacional en Quito. En la cita, el FUT resolvió que se movilizará el 20 de septiembre en defensa de los derechos laborales y en contra del posible incremento del precio de los combustibles. El presidente del Frente, José Villavicencio, dijo que condenan la política económica que requiere implementar el gobierno de Lenín Moreno, por lo que apenas incrementen los precios, los trabajadores se tomarán las calles. La lucha es el pueblo, diversa, de los trabajadores, romper las leyes. Varios sectores critican la decisión del gobierno descentralizado de Guaranda, que reconoció como ciudadano honorífico al presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un. El alcalde de la ciudad manifestó que también será reconocido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que lucha para desnuclearizar Corea. La decisión de la alcaldía de Guaranda de reconocer como ciudadano honorífico al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, genera críticas. La resolución fue tomada el fin de semana pasado, con motivo de la celebración del 70 aniversario de la Fundación de Corea. Declarar como ciudadano honoris causa del Cantón Guaranda a su excelencia mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea, presidente del Comité del Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. En Guaranda reconocen a Kim Jong-un como un defensor de la paz en la península coreana y en el mundo. El alcalde de la ciudad, Ramsés Torres, indicó que el municipio del Cantón está sintonizado con la realidad mundial y al tener como prioridad al ser humano por sobreposiciones ideológicas, personales, particulares y de toda la índole, está siendo característica fundamental de ser participativos, humanistas, equitativos y por el reconocimiento a la paz se entregó este reconocimiento. Otorgar el título de ciudadano honoris causa a tan insigne personalidad de Corea en reconocimiento de admiración y hermandad con el pueblo coreano y su revolución guiada por los principios de la idea huche, en testimonio de hospitalidad y aprecio del Cantón Guaranda que aspira a continuar estrechando lazos de hermanamiento y solidaridad con el pueblo de Corea. A través de las redes sociales, políticos y representantes de la sociedad civil manifestaron contrariedad por el reconocimiento, pues sostienen que el líder norcoreano viola los derechos de sus ciudadanos y es un peligro para el mundo. Cleber Aranda, TVL Noticias. Hasta aquí la información en la emisión central de TVL Noticias. Que tenga una excelente tarde. Hasta el próximo día. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias emisión central.